Y para terminar de explicar lo que es traslación vamos a desarrollar lo que es el numeral 2, pero antes de eso chicos ustedes tienen que tener presente de que en la traslación los segmentos correspondientes son paralelos y tienen la misma longitud, es decir, la traslación conserva distancia. Bueno, ¿cómo lo vamos a explicar mi asistente? De la siguiente manera, dice dibuja la figura traslada lo que es A'B'C'D' de esta figura del cuadrilátero lo que tenemos aquí utilizando la dirección que nos están dando aquí, que es la distancia dada por la flecha Q, por la flecha OP. Si tú observas mi asistente te darás cuenta de que la flecha OP tiene una distancia de cuánto, veamos, horizontal decimos 1, 2, 3 y vertical 1 hacia abajo, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer así, del punto A nos vamos a horizontal, ya dijimos que son 3, 1, 2, 3 y vertical hacia abajo solamente es 1 y vamos a ubicar el punto aquí. Repito mi asistente, repito mi asistente, 1, 2, 3 y 1 hacia abajo, veamos, 1, 2, 3 y 1 hacia abajo, entonces aquí vamos a ubicar lo que es A'. Ahora, teniendo ya eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a atrasar lo que es la distancia, desde punto A hasta A'. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Y ahí tenemos prácticamente lo que es el primer segmento. Ahora, teniendo ya eso, lo vamos a hacer de la siguiente forma, como ya dijimos que tiene, veamos mi asistente, tiene 1, 2, 3 y 1 hacia abajo. Veamos entonces, vamos a hacer aquí lo mismo, del punto D decimos 1, 2, 3 y 1 hacia abajo. Y prácticamente vamos a ubicar aquí el punto D. Repito, 1, 2, 3 y 1 hacia abajo. Ahora del B, hagamos lo mismo, 1, 2, 3 y 1 hacia abajo. Lo vamos a ubicar aquí mi asistente. Y lo mismo vamos a hacer de C, veamos pues, 1, 2, 3 y 1 hacia abajo. Y solo es cuestión de unir los puntos, mi asistente. ¿Qué te parece, mi asistente? Y lo hacemos de esta forma. Y prácticamente, te darás cuenta, mi asistente. Bueno, aquí tenemos lo que es D' que sería este. Este sería C' y este sería B'. Y prácticamente, chicos, como pueden ver ustedes, esta figura es igual que esta, ¿verdad? ¿Estamos claros? Y tienen prácticamente la misma distancia cada una de ellas. Referente a la distancia, ¿qué? A la distancia desde el punto de DO a P. Es la misma distancia que hay en cada punto. ¿Estamos claros, mi asistente? Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.